¿Quién mata? Hola personas, ¿cómo están? Vamos a jugar un gameplay de Lendy Tuis con el Vivo Barrios Agustín Soy Vivo Barrios ¡Ahí está! ¿Con quién está? ¿Con quién? ¿Con dónde está? ¿Con dónde está? ¿Con dónde está? ¿Con dónde está? ¿Acá está? ¿Quién sos? Yo soy... Yo soy verde Yo soy el capa o la interna Yo soy el capa que prende ¡Que me agacho! ¡Ay, Néstor! ¡Qué lindo está! ¡Soy divino! ¡Súper sexy! ¿Qué color está ahí? ¿Qué color está ahí? ¿Eh? ¿Qué color está ahí? Eh... ¡Marrón, caca! De hecho, yo te veo color blanco esperma, perdón ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Pero aprieta no me habla! ¡Es tu marca! ¡Es tu marca! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale, empezamos! ¡No nos separamos! ¡No nos separamos! ¡Ey! ¡No! ¡No nos separamos! ¡Por favor! ¡Ey! 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 ¡Tengo miedo! ¡Vaya, adelante! ¡No! ¡Andamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es que me dejaron solo! ¡Venís Gil! ¡Tengo miedo, boludo! ¡Porá! ¡Ey! ¡Mira! ¡Me dejan solo! ¡Se cortan! ¡Cortados! ¡Cortados! ¡La fruta! ¡Cucoo! Teletui amarillo ¡Todo deshuartizado! ¡Ey! ¡Esperen ven! ¡Corre! ¡Vámona! ¡Ahí! ¡Ya está Néstor! ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérenmee! Corre boludo ah mira que lindo hay la puta madre me pareció la cara del Andy tuy Néstor esperen al Néstor vamos vamos Néstor Néstor ¿dónde estás Néstor? ah acá está el lodo corre 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 se me tranca arriba palo ay Néstor esperen eh esperen esperen me estoy perdiendo todo palpudo voy al camino Néstor ¿vos estás montando todo? ¿eh? ¿vos estás montando todo? no ni ¿vos estás montando? con la M me mata la puta decir que justo viene por abajo para afrontarme ay ya apago la linterna la puta madre me cago en todo lo cagable abrí otra ventana me cago en todo escuchar la música de fondo loco vamos vamos perdón ay loco porque me llevan siempre atrás a mi boludo que piezas son a mi me agarran primero o me van a agarrar primero la puta ah no perdón me dio miedo tanto eso mira yo te voy adelante o sea eh velvio vos sos blanco cabones cabones yo soy blanco esperno yo soy blanco esperno blanco esperno me comio la frase lo amamos el agua volado ey Néstor no te vayas tan lejos de otro voy a agarrar que yo voy a agarrar adió hay un teléfono hay un teléfono ahhh 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 la puta madre hola que hace ahhh ok ok me dejan solo de nuevo no que tal hola ey chicos 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 ahhh hay la puta hay la puta hay mucho hay mucho hay mucho mierda 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 último ese estarello con shift con shift 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 hay doomed 3 uno sigue ninpa eso se cayó ay la puta nos siguen ay la puta ey Néstor nos siguen no no nos sigue ay no se nos ha venido la granada salieron y obvio de hecho se dice en la nave el medio de atrás que con el señor la opción de jantar el metro lo único que con la cama de su vida el dinero un poco javi ante los árboles el tratamiento del estado todo a lo largo de lo que está que me da un... ¡Aaaaaaaaaaa! se cayó elvio tengo miedo... se me cuelga no se si me cuelgo así ya el juego la puta madre la puta madre que paso? abrió una ventana, abrió otra ventana y se me pario se me paro y no se ve ningún negocio en mi acá te veo v υjétal ahi no me de... hijo de puta que eso no me deja solo amigo no esa onda n responses cae ya veo nosan, z de atrás Terrible gamer pro' 10, chavante donde fue nettor? estos que están en el mundo en el colegio de la vida de este año no es tan solo no es tan solo los que fueron donde fueron hay que hacer mierda el al al a vos No, a Adelio lo siguen A Adelio lo siguen La puta madre No, la puta, la puta, no, la puta, la puta Ey, esperen, ey ¿Dónde se fueron? Ey, ey Se perdimos, se perdimos Yo me sigo a mi Ey, ¿Dónde estoy, Néstor? Chicos Te dejamos solo mal Aga, ya lo vi No somos ustedes La perdimos, la perdimos Vos Seguimos Ey, son Son pijas, me abandonaron No puedo ahora Me abandonaron en el bosque, no Que, que, que bajó Molo Eran mi amigo ustedes Elio Elio, reversa Elio, más detrás, por favor Ah Elio, por favor, otra vuelta Elio Corre para atrás Ey, Elio, creo que le vas a hacer tu micrófono La puta madre Elio, date la vuelta No, estás loco Ey, yo se cagó Me estoy yendo por el camino Ya me he perdido Pasé para el lado del humo ¿No sigue? ¿Ustedes pasaron por humo? ¿No sigue? No sigue Ey, ¿Ustedes pasaron por humo? No Uy, la puta ¿Para dónde me estoy yendo? La puta madre Ni caí, te perdí de todas Sí, ponte por el camino ¿Para el camino no? Ya nos vamos a encontrar Me tocó todo un miedo Mi corazón como chavo Mi corazón como chavo Acá terminó el camino Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, 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 no Seamos amigos, seamos amigos Adiablemente caminando Si, vamos a hablar de algo felí, contento Dale Así no... nos acabamos amigos Pensá en gatitos Vamos a hablar de mini Pensá en pene Pensá en pene, vaho Ahí está La puta, la puta, la puta, la puta Me acorrales Ah, sí Me que si muere un montón ¿Qué fue esa río? Muere un montón Ey, loco y me dejaron solo a mi Vamos, Néstor Néstor Tengo siete Néstor No me dejes corriendo a mamón con esto el apartamento de todo se vuelve más lejos estamos corriendo o al ambiente de edad la concha la concha cuánto arte quiero decir yo o mierda o mierda o mierda hoy en la parte de andaba en la región hay mucha gente pero por qué primero vamos a terminar esta vez hay otra torta ahhh por favor no puedo servir un huevo todavía por favor por favor por favor no por favor aquí en la barata por gagner aqui en la barata